empezamos en un teatro chiquito que ya no se llama ahora es donde está el club de salsa como se llama ahí ese fue un teatro increíble a que empezaron muchos grupos ya realmente tenía una chance de tocar en un teatro entonces hicimos esto y terminó y bla 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 entonces decidimos bueno ahora que hacemos mantengamos el grupo pero ahora es que empezamos a escribir música propia entonces la idea fue que todos llegan con ideas y con algo entonces yo llegaba con un tema que se llama caras con gafas no sé si has escuchado es medio latin fusión está dentro del primer disco que grabaron el disco caras con gafas y todos les gustó tú escribiste el primer tema que fue como que dio un camino también o sea crees que ese primer tema les dio un camino como si creo que se rompió una pared esto y uno que se llama músicos músicos escuchado un 45 músicos y los primeros tres temas que grabamos fueron tres míos en dos sencillos caras con gafas músicos una que se llama elsa ajá que es una balada parte de una de una novela cuál es una no esa es otra ese es como se llama la lola ajá este escribí con pancho a que loco y ese ya cuando pero todavía eran como singles 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 y cuando lanzan el primer disco primer disco es este sólido no cierto es este ya hubo uno antes que era como un un boceto un demo tal vez así como que nunca estaba de acuerdo si lanzaron pero de una forma que no realmente no estaba completo y los nunca fue bien grabado y que hicimos y creo que esto fue 92 y ojalá no existe ni una en plan para este disco pero están la mayoría de los temas que están en sólido allá que lanzan en el 90 quitamos algunos y recimos los que porque realmente empezó como un boceto para empezar a buscar disqueras en este tiempo hubo disqueras ajá y pensamos como demo iba a ser bien pero claro iba a estar bien pero pero él entonces todo esto pasó entre como 89 hasta 92 o 91 y dejamos porque era tocamos conciertos tuvimos buen press tuvimos bastantes vídeos y bastante difusión en las redes bueno la televisión que era el diferenciador en este entonces la televisión ayudó muchísimo en este entonces o sea si había mucho más sí hubo programas como video show que pasaron vídeos todos los días y te hicieron relativamente famoso era la plataforma era lo que era viral ese en esa época que loco y lanzan el primer disco creo que era 94 94 si yo lo anoté porque ese año nací que loco